Amigos, amigas, buenas tardes. Estamos desde el callejón Francisco Villa, barrio primero en el municipio de Cozoleacá, que es Veracruz. Y bueno, pues hoy les vengo a presentar a doña Leo y a su hija Fabi. Ellas se dedican a tejer, son mujeres artesanas, mujeres que crean con las manos y pues esas son las mujeres que nosotros admiramos. Y hoy les presento una blusa precisamente creada por estas manos de doña Leo y Fabi, quienes están vendiendo blusas artesanales. Y en estos días, por el tema de la pandemia, pues nos solidarizamos con ellas y venimos a promover nuestros productos locales, que es lo que queremos rescatar en nuestro municipio. Doña Leo, primero que nos comparta, doña Leo, cuánto tiempo tiene, cuánto tiempo se hace para realizar estas hermosas blusas, que mire, hoy la presumo, blusa hecha por doña Leo y Fabi. Cuénteme, doña Leo. ¿Y cómo aprendió doña Leo? Pues yo aprendí solo, simplemente con el pensamiento, porque pues mis hijas querían unas blusas, pues no podía yo comprar económicamente, no tenía dinero. Y me puse a practicar las cadenitas y agarrando, agarrando, agarré solo y hasta vi dónde llegaba. Pues esas son las manos artesanas de doña Leo y pues eso es de admirarse, doña Leo. Bueno, porque pues no todos aprenden empíricamente, ¿no? Casi ahorita ya existen tutoriales, existen muchas cosas para aprender, pero bueno, usted la necesidad la llevó precisamente a aprender este oficio, ¿no? De tejer a mano, ¿no? Sí, así es. Pues este, no es difícil. Teniendo ganas no es difícil. Y compártenos la experiencia tan bonita, una herencia que pues te obsequia tu mamá, un legado, ¿no? Claro que sí, llevamos 7 años, casi 8, realizando cada uno de nuestros tejidos. Cuando yo vi a mi mamá tejer, pues me llamó la atención, me dio curiosidad y dije, bueno, pues quiero aprender y ella poquito a poquito me fue enseñando. Y pues realmente bien, bien, no recuerdo, pero cuando vi, ya la empecé a agarrar y me gustaba cómo hacía la blusa. Y este, y me empezaron a gustar el estilo y pues realmente la amé y pues me hago blusa, amigos. Pues amigos, yo creo que no necesitamos ir a las grandes tiendas. En México, en nuestra región, tenemos artesanía, tenemos productos locales que se elaboran con manos, con manos de mujeres creativas, con manos de mujeres que incluso le trabajan para poderse ayudar y llevar el sustento también a sus casas, ¿por qué no decirlo, no? Muchas gracias, amigos, vengan a consumir productos locales, vengan a comprarles a doña Leo y a Fabi, encontrarán unos precios súper accesibles, ustedes lo verán. Gracias, gracias doña Leo. Muchas gracias doña Fabi por compartir esto, muchas gracias.